Muchas gracias. El guardión, guste hoy. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a las juventudes por este congreso tan bueno que habéis hecho. No diré histórico, porque creo que de tanto usar esta palabra está un poco vacía de contenido, pero sí que marca un hito muy importante el que hayáis puesto a una mujer al frente de la organización. Ahora ya somos tres mujeres al frente de tres organizaciones. Azara, tú con juventudes, Cristina González al frente del partido en Álava y yo al frente del Partido Socialista de Euskadi. Estamos poco a poco asentando liderazgos femeninos al frente de este partido. Y creo que esto también es una buena muestra de nuestra capacidad de renovación y de adaptarnos a la vida real, al papel tan relevante que las mujeres tenemos en la vida. Y os tengo que decir que habéis elegido una secretaria general fantástica. Es un poco hiperactiva, pero creo que tiene muchísimos intereses y creo que lo va a hacer muy bien. Una secretaria general que además yo conozco bastante porque compartí con ella ejecutiva y sé que os va a dar mucha caña, va a ser muy exigente, pero va a estar al frente como la primera. Sorionac, Sara, Biotxes. Sorionac. Y mucho ánimo porque lo vas a necesitar. Yo ya pasé por esto en septiembre, por el paseillo, los aplausos, las enhorabuenas de los compañeros, los selfies con los amigos, pero mañana ya te toca trabajar, te toca remangarte, ponerte al frente de esta organización y el momento no es un momento fácil, es un momento muy complicado. Porque, veréis, sería muy fácil que yo os dijese ahora que las juventudes sois un elemento fundamental en el partido, que tenéis que ser rompedores, incorrectos políticamente, que os toca no acompañarnos a los mayores, sino poneros delante de nosotros, tirando del carro, marcándonos el camino. Eso sería lo fácil, pero eso se ha dicho ya demasiadas veces. Hasta yo lo he oído en demasiadas ocasiones. Y yo creo que hay que ir mucho más allá. Nos toca ir más allá a todos. Y tú, Azahara, con todos los miembros de tu ejecutiva, habéis asumido el liderazgo de esta organización centenaria en un momento muy complicado, donde os va a tocar hacer política, y política con mayúsculas. Porque os toca hacerlo, como decía al principio, en un momento muy difícil. A mí me recuerda a una viñeta del Roto que decía que los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Pues algo así es lo que ha pasado ahora, ¿no? Y está bien que suceda. Es el ciclo natural de las cosas. La crisis se ha llevado por delante muchas de las certezas que teníamos como inmutables. Y nos toca ahora replantearnos todo desde cero. Replantearnos qué tipo de organización queremos de ser. ¿Para qué sirve este partido? ¿Cómo se entiende la militancia hoy en Juventudes? ¿Cuál es el compromiso político que nos exige la gente? ¿Y para qué sirve Juventudes como herramienta? Son preguntas que tenéis que haceros todos vosotros. Y sois vosotros los que nos tenéis que ayudar al partido a encontrar esas respuestas. Porque este es vuestro tiempo. Debéis contribuir a construir los pilares políticos sobre los que se asiente este siglo XXI. Porque a vosotros os va a tocar vivirlo, sobre todo en primera persona. En mi época, ser de Juventudes era bastante diferente y muy fácil. Era una organización fuerte, con muchos militantes, en un tiempo en el que no había tantas opciones para satisfacer tus inquietudes políticas. Y allí encontrabas gente con afinidades, con la que podías discutir, con la que podías compartir intereses. Y encontrabas un mundo nuevo en el que discutir, moverte y enredarte. Pero todo eso os ha cambiado a vosotros. Hoy los jóvenes tenéis a vuestro alcance un universo mucho más rico a vuestro alrededor. Una oferta cultural, social, tecnológica, todo el mundo a un golpe de un solo clic. Y ha cambiado también la política, la forma en que se participa, la idea misma de la política, ha cambiado radicalmente. Y hoy lo sabéis mucho mejor que yo, seguro que cuesta mucho atraer a esos chavales de 18 o de 20 años a una organización política clásica. Pero como decía el roto, el de la viñeta, los jóvenes están ahí, están en la calle. Ahí estáis vosotros, con ellos en la calle. Y tenéis que ayudarnos a nosotros, al partido, a escucharlos. Tenéis que ayudarnos a extender las redes entre ellos, a llevar la política a vuestros entornos, a llevar el socialismo a esos espacios a los que solo vosotros podéis llegar, porque nosotros no llegamos. Y os pido que seáis arriesgados y valientes, porque del empuje y la confrontación con vosotros surgirán las nuevas ideas, las nuevas formas de hacer política y también los nuevos mecanismos que nos permitirán a los socialistas recuperar el pulso. Y os pido, además, que lo hagáis con orgullo, como decía Nino, y como decías tú, Azahara. Porque este Congreso es la demostración más patente de que esta organización está más viva que nunca, que sigue en la vanguardia, que sigue siendo capaz de plantear propuestas de transformación y generar líderes que las lleven a cabo. Que 112 años después sigue siendo el punto de encuentro de las jóvenes voces progresistas, de las que han salido los líderes que han contribuido a modernizar este país. Azahara, puedes estar orgullosa, estás aquí porque tus compañeros te han votado. Ninguna otra organización juvenil elige a sus líderes como lo hacéis vosotros, ninguna, por mucho que quieran engañarnos. Aquí no valen ni los dedazos ni las mayorías a la búlgara. En esto, también los socialistas somos el referente. Nadie nos puede dar lecciones sobre esto. Y es esta la demostración de una forma de ser y de sentir la política, una forma de ser y sentir la sociedad en la que vivimos, una forma de enfrentarse a los problemas que tenemos. Y en el caso de los jóvenes, vuestros problemas son enormes. Tenemos que impedir que seáis una generación perdida, la más cualificada de nuestra historia, a la que más hemos dedicado recursos económicos, recursos educativos y a la que le estamos negando la posibilidad de un presente y un futuro dignos. Los datos conocidos esta misma semana a mí se me antojan terribles. Ahí en Euskadi tenemos 10.500 menores de 25 años en paro. La mitad de ellos sin experiencia laboral previa, con 25 años. Y lo peor no es la preocupante situación actual, sino la pésima perspectiva de futuro que se les presenta. Se han reducido las becas, faltan ayudas a los emprendedores, la precariedad en los nuevos contratos es una realidad palpable de los 66.000 contratos que se han hecho en enero, 61.000 eran temporales y ya solo hay trabajo en general para camareros y dependientas y con contratos de menos de un mes. ¿Es esta la recuperación de la que tanto nos hablan tantos partidos? Necesitamos empleo de calidad, defender la creación de empresas, apoyar a los autónomos, necesitamos apostar por la educación y por la innovación porque solo así conseguiremos empleos de calidad. Y yo soy de las que creo que todo esto no se consigue solo levantando el brazo en una asamblea. Para esto hace falta poner medidas encima de la mesa, hace falta implicación de todos, hace falta debate y contraste de ideas como el que habéis tenido este fin de semana aquí en San Sebastián, como habéis hecho aquí. Hace falta mojarse porque es lo que habéis estado haciendo. Esta organización lleva haciéndolo 112 años, mojándose porque estar en política es comprometerse pero también es tomar decisiones a un arriesgo de equivocarse. Política egiteko beste modu bat. Hori da, geure, ikuspuntua. Gizarte haulertseko beste modu bat. Gazteen arozei erantzunemateko beste modu bat. Alderdi popularrak ez da alderdi jeltzaleak ere. Ez dute gure gazteetan pentsatzen. Ez diete zuen arazoei jaramonik egiten. Ez du rajoik egiten, eskuntzan murrizketak egiten dituenean, bekak kentzen dituenean, ekonomialur jota usten duenean, baina ez da eurku jukere. Enplegu planak geldiarazten dituenean, bekak ateratzen dituenean. 2000 amala hoezkal gazteen txat urte galdu bat izanda. Eta gugara socialistok gazteen alde politika egiten dugun bakarrak. Si, porque ni al PP ni al PNV le interesan lo más mínimo los jóvenes. No le interesan a Rajoy que como Atila allá por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. En su caso lo que deja crecer son las expectativas de los jóvenes, la esperanza de un futuro mejor. Lo hace cuando con su obsesión por el control del déficit renuncia a impulsar la economía, a crear empleo, cuando os condena a entrar tarde y mal en el mercado de trabajo o a marcharos fuera en busca de un empleo. Lo hace también cuando recorta las ayudas a la investigación, cuando encarece la universidad o cuando recorta las becas de Erasmus o cuando impone la ley BERT que saca los valores cívicos de la escuela y mete los de la religión o cuando aprueba una ley de seguridad que es una ley mordaza que impide el derecho fundamental a manifestarse. Ese es el modelo de juventud que quiere Rajoy el Partido Popular, un modelo de juventud callada, sumisa, que no proteste, pero no nos engañemos, tampoco al PNV le importan los jóvenes. Lo ha demostrado desde que llegó al Gobierno, renunciando a todas las medidas que presentamos los socialistas para fomentar el empleo entre los jóvenes, para apoyar nuevas iniciativas empresariales a los emprendedores, para invertir en formación y en innovación. ¿Quién sabe algo que haya hecho algo la dirección de juventud del Gobierno vasco? Si no conocemos ni a su director, fuimos los socialistas las que tuvimos que introducir esas medidas en el acuerdo que firmamos en el año 2013 con el PNV. Allí había medidas especialmente diseñadas y pensadas para los jóvenes, los planes comarcales de empleo guardados en el cajón en el 2014 por el PNV, el programa Leen Auquera, que como dice Alain muchas veces, ni es Leen ni es Auquera, un año perdido también para poner en marcha este programa fundamental de becas para los jóvenes y el programa de prácticas para los jóvenes en el extranjero también con retraso, más de lo mismo. 2014 ha sido un año prácticamente perdido para los jóvenes, por eso yo misma le exigí al Endacari un compromiso para poner en marcha todas estas medidas fundamentales para los jóvenes, le exigí una rectificación y le pusimos nuevos deberes, 185 millones de euros destinados en los presupuestos 2015 a programas de empleo, de innovación, empleos emergentes, a la educación de calidad, ya hemos perdido 2014, pero tenemos que recuperar 2015 para los jóvenes. Hemos conseguido que el Gobierno se comprometa a presentar un estudio sobre las consecuencias de la precariedad laboral que ya es una realidad entre nosotros en Euskadi, un estudio que saque a la luz situaciones hasta ahora ocultas de pobreza porque muchos jóvenes sois pobres pero estáis ocultos a la realidad de las estadísticas porque permanecéis en la casa de vuestros padres y eso hay que sacarlo a la luz porque si no lo sacamos no podremos poner unas medidas adecuadas para daros una oportunidad de empleo, de empleo de calidad que os garantice un futuro, no un empleo precario como el que tenemos ahora entre nosotros que no os garantiza el futuro con bajos salarios y contratos temporales. Somos los socialistas el único partido en Euskadi que tiene a los jóvenes entre sus prioridades los únicos que os hemos puesto en el centro de nuestra acción política y no lo hace Rajoy no lo hace el PNV de Urcullu pero tampoco lo hace EH Bildu ni Podemos tan modernos pretenden ser pero que aquí en Euskadi siguen dándole vueltas al monotema de siempre que no responde ni da solución a los problemas de verdad. Lo dejó muy claro Asira Raiz el otro día diciendo que esperaba que Podemos fuera su compañero de viaje con el derecho a decidir en la independencia que compartían con ellos la apuesta por ese derecho a decidir y que seguramente habría posibilidades para compartir el gobierno de las instituciones vascas. Esa es la solución que ponen los de Bildu para todo en este país. La independencia nos va a solucionar con su simple nombre todos los problemas que tenemos los ciudadanos pero en serio ese es el camino que quiere tomar la nueva fuerza política se en da Bildu que dota Podemos que Euskal gasten chan duten proposa mena ¿Eraba que txeko escubidea independencia horida horrela con ponxendira araso gustiak ditugun araso gustiak benetan ahí sí se van a resolver los problemas que tienen los jóvenes así se va a hacer frente al paro con la independencia con una consulta es una obsesión absolutamente ineficaz y pasa por ser buenista Podemos está copiando todos los tics propagandísticos de la izquierda berchale ni una propuesta concreta ni una propuesta realista ni un análisis de fondo solo pancarta y megáfono ese es su programa político los socialistas queremos recuperar a los jóvenes para la política de verdad los socialistas defendemos otra forma de hacer política y lo estamos demostrando sensible eficaz pegada a la calle esa es la forma de hacer política que a mí me gusta la que os pido a vosotros que me ayudéis a llevar adelante una política transparente sabedlo bien a nosotros los socialistas nos van a mirar con lupa todo lo que hagamos no nos van a pasar ni media y por eso debemos actuar siempre con absoluta honradez y ejemplaridad y comprometidos con la gente las decisiones que adoptemos los acuerdos que alcancemos van a responder siempre al interés general nunca al interés personal y vamos a estar siempre dispuestos a ser auditados no sé si el resto puede decir lo mismo que nosotros no sé si el resto pueden acreditar una actuación transparente rápida e inmediata cuando surgen dudas sobre nuestra ejemplaridad somos socialistas que no nos den lecciones de ética a nosotros bueno voy a terminar Azara como te decía al principio coges el mando de una organización centenaria es mucha la responsabilidad en un momento trascendental para el socialismo te lo han repetido hasta la saciedad antes que tú seguramente a lo largo del día de ayer grandes hombres ocuparon el mismo sillón que vas a ocupar tú la misma responsabilidad yo solo te hago una recomendación no te dejes abrumar por esa responsabilidad sé tú misma ten el derecho a equivocarte porque solo mojándote y tomando decisiones vas a poder ayudar al socialismo no escuchéis a quienes os digan que la política es una cosa del pasado a los amargados que están de vuelta de todo todos ellos estoy segura que darían la vida el pellejo por estar en vuestra piel por ser otra vez jóvenes por poder ser irreverentes porque estáis aquí para cambiar las cosas estáis aquí por ser jóvenes y porque tenéis la necesidad y la obligación de responder a estos retos del siglo XXI nada más y muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.